Bien, en el caso de la aplicación de la misma función, pero para cilindrados cónicos, es muy similar, salvo que ahora interviene la letra R, que me indica la diferencia entre los diámetros del cono. Ahora vamos a fabricar un cono que tiene 50 milímetros de diámetro mayor, 40 milímetros de diámetro menor y una altura de 30 milímetros. Nuevamente nos posicionamos cerquita de la pieza, fíjense que es la misma coordenada del ciclo anterior, para que comience todo. Ahora, ¿cómo vamos a indicar el ciclo? En la X, en el G90, le vamos a indicar lo que vendría a ser el diámetro mayor, o sea, hasta dónde tiene que llegar la herramienta, la profundidad de corte, y con la R le voy a indicar la primer pasada, que en este caso es menos 2. O sea, la herramienta se va a colocar en el X50, le va a restar 2 milímetros, como si estuviera en el X48, y va a hacer una diagonal a X50. Luego vuelve a X52, a Z0, y le resta 4 esta vez, a 50. Entonces, hace una pasada a 46, se dirige a Z menos 30, una vez que llega a Z menos 30, X52, Z0, y ahora le resta 6. O sea que 50 menos 6 es 44. Una vez que está en 44, hace la diagonal hacia X50, por 30 milímetros. Una vez que está acá, X52, Z0. Le resta 8. Hace la diagonal de 30 milímetros a X50, X52, Z0. Le resta 10. O sea que estaría ya en 40. Ahí el cono ya tendría lo que nosotros necesitamos. Hace la pasada a X50, luego vuelve a X52, Z0, y finaliza el ciclo. Y luego apaga el usillo y finaliza el programa.